Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué ha habido de? Para pasar del fútbol aficionado al fútbol profesional hay una serie de pasos que casi todos los futbolistas tienen que seguir casi que al pie de la letra sin embargo nuestro invitado hoy puede ser la excepción porque curiosamente pasó primero por selección Colombia luego a la selección Antioquia donde duró muy poquito tiempo para ser rápidamente parte de divisiones inferiores y muy rápido dar el salto al balompié profesional pero lo mejor de todo fue haber podido llegar al fútbol internacional y nada más y nada menos que al fútbol de Brasil para ser una gran estrella un gran ídolo en el Palmeiras por supuesto que ustedes ya saben que estamos hablando de León Darío Muñoz en nuestro invitado hoy en qué ha habido de de tele Antioquia sean todos ustedes bienvenidos a todos los futbolistas que hemos invitado a nuestro programa siempre le preguntamos dónde se hicieron sus primeros pinitos dónde jugaron al fútbol por primera vez o dónde se formaron o dónde se hicieron en el caso de León Darío Muñoz fue en el barrio La Floresta allí con su club se hizo importante tanto que se abre la puerta para estar en una selección Antioquia y casi que de inmediato a las divisiones inferiores del cuadro atlético nacional pero lo más importante de todo es que en un proceso tan corto llega una oportunidad importante de estar en la selección Colombia de Basílico González en el mundial de Japón algo que no esperaba de esta manera y sobre todo teniendo menos edad que la programada para esta categoría sub 17 en Atlético Nacional las cosas eran muy difíciles por lo menos para ser titular porque tenía referentes muy importantes en el frente de ataque de ellos aprendió mucho pero tuvo que aguantar su oportunidad hola soy León Darío Muñoz ex jugador de fútbol profesional les voy a contar un poquito de mi historia lo que fui lo que soy yo nací y crecí en el barrio La Floresta cierto la floresta pradera y mi papá tenía fama de que jugaba muy bien al fútbol cierto obviamente me enseñó muchas cosas pero yo nunca pensé pues llegar a estas instancias de ser jugador profesional yo no pensaba en eso pero mi papá decían que era un hombre que era un supuestamente un gran jugador y siempre me inculcó más la disciplina el trabajo la puntualidad la honestidad combinaba obviamente con el con el saber jugar me enseñó muchas cosas no sólo en el fútbol sino de vida también entonces mi padre y mi madre yo creo que fueron parte fundamental del crecimiento siempre me acompañaron desde niño a todas mis mis pruebas a todos mis estadios a todo donde yo jugué de que era un niño hasta que jugué en el brasil me acompañaron a brasil también entonces creo que en el proceso que uno se forma como jugador no sólo es formarse como jugador en la cancha sino también en la casa que le inculcan los padres a usted como que valores le entregan para que usted los ponga a disposición también de la carrera yo creo que mi padre y mi madre fueron fundamentales en eso cuando uno empieza como a soñar con jugar fútbol pues obviamente no es algo que lo toma como como un objetivo de vida es algo que lo toma como una diversión cuando no es un pelado cierto a los 15 años yo jugaba en el colegio y mucha gente me decía familiares de usted porque no se dedica a jugar fútbol yo no a mí me gusta estudiar me gusta estudiar y un día fui a hacer unas pruebas también de unos jugadores por allá en la unidad deportiva de Belén cuando yo era muy niño y hicieron unas pruebas y yo me presenté y estaban formando un equipito que se llamaba la gran colombia era como filial de envigado yo me presenté a hacer esas pruebas y obviamente pues pasé me quedé un tiempo ahí a los 15 años y por cosas del fútbol uno no enfrenta esos equipos que tienen más nombre cierto nacional en vigado en ese tiempo barco zaragoza y unas personas me vieron ahí en ese tiempo era chucho ramírez y fui convocado a una selección antioquia la selección antioquia es juvenil y bueno ahí empezó como todo el proceso mío de soñar pues como esa posibilidad de jugar al fútbol porque obviamente yo estudiaba y jugaba cierto mi padre siempre nos inculcó el estudio entonces recuerdo como eso como cuando empecé en esos equipos y pasé posteriormente a la selección antioquia juvenil fue algo para mí muy muy gratificante y muy nuevo porque yo veía a estos jugadores que obviamente tenían mucho talento cierto y que ya estaban siendo visualizados por equipos profesionales neider juan pablo carlos vázquez gerardo bedoya iván ramiro córdoba todos esos grandes jugadores que que dio una cama de de la selección antioquia y después posteriormente a la exterior y a la selección colombia nacional en fin yo estaba ahí con ellos siendo muy peladito y era algo muy muy importante para mí obviamente yo inicié mis primeros pasos en la selección estuve ahí con ellos aprendí muchísimo con este tipo de con esta calidad de jugadores después estuve otros dos años en la selección de la selección antioquia y posteriormente pase a nacional yo creo que fue a los 18 años cuando yo ya había jugado tres años en la selección antioquia tres años siendo goleador de la selección después me llamaron a una selección colombia sub 17 después a una selección colombia sub 20 y yo tenía sólo 18 años y me llamaron a hacer unas pruebas de atlético nacional jugamos un partido amistoso ese día nacionalistas higuita alexis en fin todo esa entre ellas aristizal uno veía todos estos lugares que no sólo los veía por televisión uno irá a ser como como parte de ese sueño de jugar en un equipo con las figuras que tenía atlético nacional que era base de la selección colombia y no si era ya tan niño ese día pues obviamente yo jugué un partido amistoso contra o contra nacional acabé haciendo el gol con el que ganamos y nacional me dio esa oportunidad como de estar un año con ellos y ahí inició todo a inició prácticamente mi carrera profesional a los 18 años juan josé peláez me dio esa oportunidad me puso a debutar en un clásico entonces son cosas inolvidables para mí después de iniciar como como tan joven ese sueño de ser profesional con obviamente con todas esas figuras del fútbol colombiano no fue no era nada fácil porque ver ahí tantos delanteros uno dice bueno cuándo voy a jugar por dios aquí pero obviamente la el tiempo la transición fueron saliendo algunos jugar al exterior se fueron abriendo puertas y bueno paciencia trabajo cosas buenas cosas malas como siempre en la vida en el fútbol y ahí empezó como ese caminar de poder iniciar mi carrera como profesional antiguamente la selección antioquia valle atlántico eran las bases de las elecciones colombia y estar en la selección antioquia era un privilegio era un prestigio muy grande porque usted enfrentadas a otras elecciones que también eran muy buenas y eran la base de esas elecciones juveniles y ahí partían jugadores al exterior era base para la selección colombia mayores todo ese proceso es muy triste que se pierda porque hoy en día no miran el jugador sino por cuanto mide cuánto pesa no miren lugar si sabe jugar para el balón sabe hacer una buena jugada saber un bonito gol ya hoy en día no miran eso hoy en día más vale más el físico que que la técnica o que tal vez la cala calidad y por eso se pierden muchos jugadores hoy en día y el profesor la guay fue parte importante de la selección antioquia muchos años porque inculcaba realmente eso inculcaba todos los días nos tiraba 300 balones que él nos decía usted no le puede rotar el balón cuando llega al fútbol profesional usted cuando llega al fútbol profesional tiene que estar preparado tiene que estar ser un jugador completo y eso es lo que uno ve hoy en día hoy en día usted de jugadores que se preparan en las inferiores pero cuando llegan al fútbol profesional llegan muy limitados llegan con muchas deficiencias esas deficiencias las que se corregían en las elecciones departamentales y yo creería que no debería perderse eso hoy en día el jugador piensa más en llegar al fútbol profesional que representar a su departamento y yo creería que que eso debería ser al contrario debería ser usted primero representar su departamento fortalecerse como jugador hacer todo su proceso y después posteriormente llegar bien preparado al fútbol profesional sea de cualquier lado para que usted cuando llegue allá no tenga ninguna dificultad no tenga ninguna falencia pero pero obviamente hoy en día el fútbol se convirtió más en un negocio físico que en una calidad muchos jugadores pequeños jóvenes de gran talento se pierden por eso porque lo rechazan por por no tener un biotipo por no ser así ya me parece que de que eso es totalmente errado antes de usted le lo veían con otra con otra cara lo veían como como juega como se mueve como para el balón como chuta con ambas piernas como define hoy en día no usted como como retiene los defensas usted como marca usted cuántas planchas se tira usted físicamente cuánto puede aguantar es eso se ha perdido por eso el espectáculo hoy en día es tan pobre digámoslo así porque porque no no se tiene esa calidad o no te enseñan aquí en colombia hacer un gol bonito te enseñan a hacer una ahogada bonita no aquí en colombia tenía la parte física como te fortaleces como corres como retrocedes pero jamás la parte técnica sobre eso no se debe perder hoy en día los preparadores físicos han ultrapasado mucho las funciones hoy en día casi el preparador físico es el que mandan los equipos yo creería que la parte técnica es fundamental a la hora de jugar fútbol obviamente también la parte física pero eso no puede olvidarse jamás porque es parte fundamental de obviamente hacer un gol de obviamente decidir un partido decidir una buena jugada esas cosas para mí son fundamentales ese torneo colombia clasificó en la en la previa al mundial obviamente yo no estuve en el sur americano para para clasificación porque estaba en ese proceso de estar en la selección antioquia y cuando ya con basílico convocó todos los lugares yo ya ya tenía la nómina pero posteriormente fui convocado después de ser goleador de la selección antioquia fui convocado a la selección colombia para el mundial tuve la oportunidad de ser parte de ese equipo un equipo también que tenía buenos jugadores a pesar de que casi ninguno llegó a excepción de de siciliano que mi pan descanse hoy compañero mío también entonces yo hice como el proceso de selección antioquia selección colombia casi nunca hice procesos inferiores ni con nacional ni con ningún equipo entonces yo creo que eso es muy bueno porque en la selección antioquia uno siempre le exigían mucho entrenar todos los días mejora esto el profesor laguay que también hoy no ya no nos acompaña más fue una persona que siempre me inculcó mucho me decía no hágale que usted va a vivir del fútbol usted tiene condiciones entonces en la selección uno aprende demasiado porque es algo muy diferente usted cuida siempre con los mejores jugadores de obviamente de colombia entonces uno siempre está como en un alto compitiendo entrenando en un alto nivel y eso y eso yo creo que es bueno eso no debería perderse debería la selección antioquia siempre decía de prioridad porque eso lo fortalece a uno mucho como como jugador sí lo que pasa es que cuando yo llegué a nacional era imposible para uno jugar estaba Aristi, Trelles, Juan Pablo, Jimmy Arango, Miguel Asprilla, Ferri Zambrano, Alex Comas, Carlos Castro, en fin una serie de jugadores que uno dice wow ahora voy a jugar acá entonces nacional opta por prestarme no solo una vez sino varias veces volví a nacional después de envigado jugué también un tiempo después volví fui al kindy y volví a nacional y ya cuando uno ya es un jugador más maduro yo tenía 21 años cuando 21 o 22 años cuando regresé a nacional uno ya llega con una madurez ya un tiempo de selecciones antioquia, selecciones colombia, fútbol profesional, ya haber recorrido algunas ciudades jugando fútbol profesional ya llega uno nacional más maduro para enfrentar un grande que es nacional una responsabilidad inmensa, una hinchada grande entonces todo eso sirve, todo eso fortalece y yo creería que muchos jugadores deberían hacer ese proceso para llegar a nacional y cuando los pongan a prueba poder responder obvio ese es león darío muñoz vistiendo la camiseta de la selección colombiana en vía preolímpica del técnico Javier Álvarez por supuesto que de inmediato a todos los amantes del fútbol se nos viene una imagen a la memoria la del 9-1 frente a Brasil esa dolorosa derrota que terminó sacando a la estratega de su cargo y a los jugadores siendo señalados por haber incumplido la posibilidad que se daba por hecho de clasificación en ese torneo estaba en Atlético Nacional y pasó al fútbol brasileño, al Palmeiras muy pocos jugadores en el fútbol profesional colombiano han llegado a ese balompié para ser ídolos, para ser figuras en el palmero estuvo 5 temporadas, sus hinchas coreaban su nombre incluso en los entrenamientos nos cuenta toda esa experiencia león darío muñoz nuestro invitado en que ha habido yo jugué en Nacional, hice unas dos muy buenas temporadas en Nacional 99 y 2000 y se presentaron opciones para jugar afuera, primero fue River Play, Nacional acabo optando por lo del Palmeiras porque yo antes de ir a Palmeiras estaba opcionado para ir a Corinthians pero Palmeiras obviamente ofreció un poco más de dinero en este caso y yo fui primero prestado con opción de compra al Palmeiras entonces, si no estoy mal, Palmeiras tenía la primera opción por 2.4 millones de dólares, algo así y los primeros 6 meses prestado al Palmeiras no fueron fáciles pero obviamente acabé adaptándome, acabé mostrando buenas condiciones y el Palmeiras acabó haciendo uso de la opción de compra que se tenía Sí, yo creo que pocos jugadores en Brasil han dejado como un nombre, es cierto yo fui recomendado por Aristizábal, Aristizábal fue Nacional al Sao Pablo y cuando Aristizábal volvió en el año 2000 a Colombia, tuvimos compañeros de Nacional él lo llamaron de Brasil, le preguntaron que qué jugador recomendaría para su jugador brasileño y él acabó recomendándome a mí entonces yo creo que esa parte para mí me dejó muy feliz porque Aristiz obviamente ha sido uno de los grandes jugadores de Nacional y de Colombia recomendarme así como sin ningún interés, le guardo mucha gratitud a eso tengo muy buena amistad con Aristiz, muy agradecido por recomendarme con ellos y llegó la propuesta del Palmeiras, obviamente va a depender mucho de uno, de lo que uno haga, de cómo se adapte y esa parte para mí fue muy difícil al principio porque es difícil creerlo pero yo llegué a Brasil siendo un desconocido a pesar de haber jugado mucho tiempo en Nacional y en torneos internacionales haber ganado campeonatos, yo llegué a Brasil prácticamente como un jugador desconocido y eso para mí fue algo nuevo, cierto tener que empezar de cero, otra vez hacer mi nombre, otra vez hacer mis goles para que me conocieran dejar una huella importante, lo que había sido Rincón también, que Rincón fue en Palmeiras Asprilla tuvo algún pasaje también, grandes jugadores del fútbol colombiano pasaron por el Palmeiras y lograr estar allá seis temporadas en el fútbol brasileño obviamente yo estuve siete años, pero seis años en Palmeiras para mí fue algo muy inolvidable Brasil es un país que te brinda muchas posibilidades cuando yo llegué al Brasil tuve la oportunidad de estar con el Chiqui Arce que también era latinoamericano, me ayudó muchísimo, un gran amigo mío jugadores de muchos nombres, Alex, Marcos, Edmundo, un niño paulista me codié con muchos jugadores de nombre allá y no iba aprendiendo mucho al principio llegué a una instancia de libertadores, llegué a una instancia en que el equipo no estaba bien se pudo hacer un buen trabajo, se pudieron hacer goles importantes pude quedarme en el equipo, entonces esa adaptación que también los compañeros del club le ayudan a uno eso es muy viable para lo que uno es también como persona porque uno siendo un pelado, uno a los 23 años todavía en el fútbol es un niño y siendo un pelado para estar codiándome con ese tipo de jugadores estar aprendiendo de ese tipo de jugadores, entonces ellos me ayudaron muchísimo no solo en la ciudad sino en el fútbol brasilero que es obviamente una cosa inmensa muy diferente de lo que se maneja acá, allá la gente es realmente muy conocedora muy amante al fútbol, cualquiera, 200 millones de personas y todo el mundo le gusta el fútbol entonces es algo, no pasar de un club grande obviamente como nacional pero pasar a un club inmenso como es Palmeiras adaptarse a esa ciudad tan grande, Sao Paulo es tan grande casi como más de la mitad de Colombia entonces todas esas circunstancias no son fáciles pero uno se va adaptando a la comida, al clima porque hay estaciones también, a los compañeros, al equipo, a la hinchada una hinchada súper exigente, todas esas cosas entonces lo van llevando a uno a ser más parte del club a tomar más sentido de pertenencia por el club y se pudo hacer y eso para mí es marcante uno tiene muchas anécdotas pero para mí me dejó muy marcada la hinchada de Brasil, la mancha verde se llama porque obviamente aquí en Colombia tenemos los del sur que es una hinchada muy grande también pero a mí se me hace, o sea, me causan mucha impresión las anécdotas que yo tuve con la hinchada porque la hinchada prácticamente se hacía fuera del entrenamiento y cuando se hacía para nosotros para mí era como algo, algo absurdo, muchas veces llegábamos al entrenamiento y se veían mil, dos mil torcedoras afuera y diciéndole al presidente qué hacer, diciéndole al técnico a quién poner y eso, pues, eso aquí en Colombia raramente se ve y un día llegamos ahí y habíamos acabado de jugar un partido con Corinthians y saliendo del entrenamiento yo alcancé a ver muchos hinchas de palmeras que para mí era nuevo y empezaron a decirle al técnico que si no pones a este jugador no seguís acá, o sea, ellos como que ponen y quitan no solo de hinchadas de palmeras sino muchas hinchadas allá que son muy grandes y a mí eso me llenó como un poco de temor porque era realmente mucha gente pero también una satisfacción porque íbamos saliendo uno por uno y cada jugador que iba saliendo o unos eran insultados y otros eran aplaudidos y bueno, me tocó a mí salir en ese momento salir y obviamente yo me sentí muy extraño porque yo no sabía cómo iba a reaccionar la hinchada de palmeras en ese momento pero me recibieron bien, me apoyaron, me trataron súper bien y pasar uno, digamos, por ese carril de mil o dos mil torcedores o hinchas sin tener, pues, obviamente, ni siquiera una mala palabra, todas, de apoyo eso para mí fue muy marcante y muy gratificante porque así como aquí un jugador que no juegue bien o no lo quieran lo van a insultar, pero no me pasó a mí logré pasar como ese filtro de la hinchada y esa anécdota para mí es muy marcante también. Estuve en Curitiba, estuve en Goyaz también, Palmeiras acabó prestándome para un equipo que llamaba Paulista para jugar a Libertadores. Yo estuve en esa transición del fútbol brasilero durante siete años, no fue nada fácil, tuve una lesión de rodilla que me marginó algún tiempo. Entonces, todo ese tiempo que uno está entre jugar bien, entre ser prestado, jugar acá, todo ese tiempo en el Brasil te fortalece mucho porque el fútbol es un tiempo. Tienes un tiempo entre los 18 y los 35 años para poder desempeñarte todo lo que vos hagas en el fútbol, todo donde vos jugues, las partes donde vos siempre va a ser una experiencia muy bonita. Y yo tener esa experiencia de siete años en el fútbol brasileño para mí fue fantástico, poder como convivir en otras ciudades, convivir el fútbol de manera diferente. Allá todos los partidos son estadios llenos, en fin, algo muy diferente de lo que vos vís acá. Entonces, poder estar tanto tiempo en el fútbol brasileño, aprender otro idioma, conocer otras costumbres, codiarte con otros jugadores, te hacen aprender muchísimo. Te dejan experiencias muy inolvidables y creo que el Brasil para mí ha sido lo máximo que me ha pasado. Sí, inclusive yo soy residente en el Brasil hace 20 años. Nunca quise perder mi residencia porque me parece que es un país que me abrió las puertas, la gente allá me recuerda mucho, me tratan muy bien los hinchas del Palmeras cada vez que tengo la oportunidad de cruzarme con ellos. Entonces, es un país hermoso, la gente, los lugares, en fin, tiene todo, la comida. Me gustaría mucho algún día estar otra vez allá. No es fácil porque yo tengo toda mi familia acá. Pero todavía tengo mi residencia vigente, espero no perderla, espero algún día volver. Para mí Brasil es un país de otro mundo. Cuando se trata de selecciones inferiores, juveniles, yo creo que no vamos a llamarlo tan normal, pero suele pasar, ¿cierto? Y nosotros nos enfrentamos a una selección Brasil con Ronaldinho, con Adriano, con, en fin, con unas grandes figuras. Y nos expulsan dos jugadores en el partido, a Mayer Candelo y a Iván López. A Iván López lo expulsaron a los 15 minutos de juego. Entonces, cuando vas a enfrentar ese tipo de selecciones con uno menos y empezando en segundo tiempo con dos menos, siempre tiene un riesgo de perder, ¿cierto? Pero todos esos jugadores que pasamos por esa selección, todos esos jugadores acabaron jugando en el exterior, todos esos jugadores acabaron haciendo carreras magníficas. El Tigre Castillo, Mayer Candelo, Alexander Viveros, Rubiel Quintana, en fin, una serie de jugadores muy talentosos de esa selección juveniles que me parece que son experiencias que se viven en esas selecciones menores. Y fuera de eso, cuando esos partidos tan atípicos, con jugadores menos, con tan grandes selecciones, con todas esas selecciones que hay, todos eran selecciones mayores. Entonces, dentro de esto uno lo toma como algo difícil que vivió en la carrera, pero no es algo, pues, así que uno diga que pasó para siempre, ¿no? Eso son, en las selecciones juveniles eso sucede, y lo que más importa es como el proceso, ese proceso de grandes jugadores que generó esa selección, que fue muy bueno para Colombia, es por todo mucho jugador, entonces, creo que en ese proceso de selecciones es muy normal que eso pase, aunque en este partido fue algo muy difícil, pero las circunstancias del partido mismo fueron así, jugar con dos lugares menos contra Brasil sería netamente imposible ganar. Javier acabó siendo técnico de la selección Colombia Mayores, una persona muy capacitada, llevando a clubes como Monse Caldas a ganar títulos, o sea, él tenía otra mentalidad, una mentalidad más positiva, una mentalidad indiferente que se maneja en el fútbol, y obviamente la vida es de oportunidades, ¿cierto? En el fútbol pasan cosas que nunca se explica, pero Javier sigue siendo una persona maravillosa, un técnico que marcó una época en muchos equipos de Colombia, y creo yo que eso no le quita ningún mérito, porque es un solo partido, ¿cierto? Javier hizo muchos partidos en su carrera y eso no le quita mérito. Obviamente tiene la suerte de ganar o perder, como es el fútbol en su momento, pero me parece que Javier ha sido uno de los técnicos que más me apoyó también en mi carrera en selecciones, y cuando tuve la oportunidad de ser técnico de grandes equipos, creo que también mostró muchas cosas buenas. ¡Gracias! 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 Música Y svil para el club que les ap 38 Pero a los profesionales, como él, las compañeras que beauty of yes un cambio是 Nancy y en el carrera para que los Saints y en Hendrix Zone, el equipo como él se les anozcó en Nelson Camilo TX, y, en cualquier자가 de icha de la Europea como el Mañal, los milagros de la República incumplieron acuerdos que estaban en el contrato. Eso precipitó su salida del cuadro capitalino y también puso a pensar al jugador en la posibilidad de su retiro. Continuamos con la historia de León Darío Muñoz. ¿En qué ha habido? Yo tuve la oportunidad de ser compañero de Víctor Hugo Marulanda. En ese tiempo era presidente nacional. Y Víctor me llamó a Brasil, sabía que yo había terminado mi proceso en Brasil después de seis años y medio de contrato. Tuve la oportunidad de hablar. Yo tenía una amistad muy bonita con Víctor, una gran persona, un presidente marcante en el Atlético Nacional. Me dijo que tenían un proyecto de poder obviamente ser campeones otra vez. Nacional había sido campeón en el primer semestre del 2007, ya había clasificado a la libertad ahora desde el 2008. Me dijo que tenían un proyecto de volver a ser campeones, de Nacional ser bicampeón. La única parte de la historia creo que Nacional no lo había conseguido. Y bueno, me invitó a ese proyecto. Obviamente muy feliz de volver al club que yo soy hincha, al club que me dio las puertas desde Pelado. Entonces, acepté esa invitación, firmé un contrato por dos años con Nacional. Y bueno, vine acá a Nacional en el 2007, tuvimos la oportunidad con Quintaban y de otra vez volver a ser campeón en Nacional. Y eso también es demasiado importante para uno. Regresar al país donde uno salió y volver a estar en el equipo que uno quiere, y el cual no es hincha, salir campeón otra vez, eso fue muy importante para mí. Porque uno sabe que cuando pasa los 30 años uno ya va más en un decline de carrera que otra cosa, uno ya va pensando que va a terminar su carrera. Entonces, ese tipo de cosas a mí me llenaron de satisfacción porque volver a Nacional cualquier jugador quiere hacerlo. La mayoría de los jugadores se van siempre que marcan en Nacional una historia, quieren volver a terminar sus carreras o a ser parte otra vez de Nacional. Y eso me pasó y me siento muy feliz por eso, porque otra vez tuve esa oportunidad que algunos jugadores tienen, otros no, pero yo la tuve y eso a mí fue muy bacano. Para mí la hincha de Nacional es... como dicen por ahí, la mamá de Dios es sagrado y la hincha de los equipos también, pero la hincha de Palmera y la hincha de Nacional para mí son algo que uno les debe mucha gratitud. Uno les debe lealtad a ese tipo de personas que lo apoyaron, que lo incentivaron, que le cantaban a uno siempre. Yo me encuentro con hinchas hoy en día y todo el mundo recuerda a uno muy bien. Entonces, para mí, uno ver esos gestos de buen trato para mí son muy gratificantes, inolvidables para mí y para mi familia, porque uno vive por la hinchada realmente, uno como jugador se hace por ellos y ellos si no lo apoyan a uno como jugador, sería muy difícil también uno triunfar, porque imagino uno con tanta gente en contra sería muy complicado. Y yo, gracias a Dios, viví esa oportunidad tan bacana de que todos esos hinchas lo apoyaran a uno, toda esa gente tuviera un buen concepto de uno. Yo nunca quise irme de Nacional porque yo me sentía muy feliz en mi casa nacional, obviamente respondiendo a las exigencias de una hinchada exigente como la es de la de Nacional. Entonces, esas experiencias de vida que yo tuve fueron magníficas. Nacional Quintabani acabó terminando su vínculo con el club y bueno, quien realmente con el proyecto deportivo que se tenía entre Marulanda y Quintabani y yo hacía parte de ese proyecto, no acabé renovando mi contrato por circunstancias y recibí una llamada de Millonarios y uno es profesional en esto, ¿cierto? Si uno no va a continuar en un equipo, uno tiene que seguir, tiene que continuar. Y bueno, recibí una propuesta de Millonarios para poder jugar seis meses y no la desaproveché. Todo el mundo quiere tener en su carrera equipos grandes, Millonarios también es un equipo grande. Entonces hice parte de ese proyecto deportivo de Millonarios, así fuera corto. Después acabé pasando a Pereira con Quintabani también. Tuve algunas otras opciones para seguir jugando fútbol, pero yo creería que uno entrando a los 35 años ya el rendimiento no es el mismo. Eso es de los jugadores que pienso, de los exjugadores que pienso, de cuando uno llega un tiempo, uno ya tiene que decir hasta aquí, hasta aquí. La exigencia era grande porque cuando uno pasa de un equipo como Nacional a Millonarios siempre hay rivalidad, como pasar de Nacional a Medellín, ese tipo de cosas. Y el rolo es un hincha también muy exigente, es elitista. Millonarios también ha sido uno de los campeones más grandes de Colombia. Yo me adapté bien, no fue ningún problema la altura. Logré jugar bastante. Infelizmente tuvimos un técnico que no nos respaldó a muchos, que era el Chiqui García. Muchos jugadores acabaron saliendo de Millonarios, muchos problemas económicos también. Millonarios hoy en día está mejor, pero antiguamente tenían problemas económicos inmensos. Entonces por eso, por ese tipo de cosas, los clubes acaban siempre haciendo un recambio constante en sus jugadores y en ese tiempo los clubes grandes hacían mucho recambio y le pasaban mucho a Millonarios, más por la parte económica que por la deportiva. Sí, yo tenía seis meses con posibilidad de renovar un año más, pero no, no se pudo. El Chiqui no nos cumplió a muchos. No nos cumplió a muchos de los bares que estábamos llegando ahí, entonces no se pudo continuar a Millonarios por ese motivo. Yo creo que cuando uno pasa de los 34, llegando a los 35 años, ya el cuerpo no responde igual. Uno puede haberse cuidado bastante, puede haber hecho muchas cosas, pero uno dice, hombre, yo creo que hay que dar la oportunidad ya a otros jugadores jóvenes que vienen de atrás. Puede que uno sí pueda rendir y pueda mostrar experiencia y muchas cosas y le guste jugar al fútbol. Pero ya cuando uno piensa, yo pensaba mucho en mi retiro, en estar ya, vivir mi vida después de jugar al fútbol, porque uno sabe que termina de jugar al fútbol y queda con los ojos hacia arriba, pero no fue el caso, porque yo siempre me preparé para el día que fuera a terminar. No me incliné por la parte deportiva, porque no era, de mis proyectos de vida no era ese. Entonces uno siempre tiene que decir, bueno, hasta aquí llego por la edad, por el rendimiento y porque quiero también, porque ya que hay que hacer otras cosas, porque hay que pensar en los años que siguen, de qué va a vivir uno los 40 o 50 años más que puede tener. Entonces eso me lo preguntaba yo cuando tenía 25 años. ¿Qué voy a hacer después de que termine de jugar? La pregunta que sería hacerse la mayoría de futbolistas. Voy a inclinarme por tener equipos, escuelas, como muchos técnicos, que muchos jugadores optan por eso. Yo nunca quise eso para mí. Entonces tuve que prepararme siempre desde muy pelado a pensar en la posibilidad de que iba a llegar el día en que tenía que parar. Y bueno, llegó y seguí mi vida con otras cosas que me había planteado. Yo soñé mucho con jugar en España, ¿cierto? El español siempre me llamó mucho la atención. Y también soñé mucho con jugar un mundial de mayores. Jugué un mundial juvenil, no es igual. Jugué muchos campeonatos juveniles con la dirección Colombia, pero no es igual. Quise jugar un mundial, no se pudo. Tal vez son las cosas que yo digo que pude haber hecho en el fútbol, ¿cierto? Tuve oportunidades de ir a España muchas veces cuando el Palmeiras quiso negociarme, pero nunca, nunca Palmeiras quiso dejarme ir. Entonces esas cosas creo que es lo único que yo como que me faltó hacer. Las veces que salí campeón con Nacional, también lloré de mucha alegría. Cuando Nacional me llamó por primera vez a participar de un contrato profesional, pues para poder ayudar a mi familia, también obviamente lloré de alegría. El fútbol me trajo esas alegrías y ese llanto inolvidable que uno dice, bueno, cumplí, ¿cierto? Porque uno siempre sueña con ser jugador profesional, pero nunca ser jugador profesional, jugar en el equipo que uno era hincha, porque yo iba a ver jugar a Nacional Estadio. Entonces, cuando uno cumple como esos sueños de vida, de muchacho, eso lo hace a uno llorar, pero de alegría. Tristeza también, pero el fútbol también tiene muchas tristezas, pero más de alegría, porque le brinda a uno, le abre muchas posibilidades el fútbol a uno. La calidad de vida que uno tiene en el fútbol también es muy gratificante. Y ese tipo de cosas son las que uno valora y extraña también, porque uno a veces tiene nostalgia, mira hacia atrás y se pasó el fútbol tan rápido, que uno dice, bueno, yo estuve ahí, hice parte de esto, y mucha gente quisiera haberlo vivido. Y yo me siento muy feliz y muy grato por eso, porque lo pude vivir, pude estar ahí muchos años. Cosas que obviamente siempre estuvieron solo en la cabeza de mi niñez y las pude como realizar y concretizar y eso es muy bonito. El papá de León Darío Muñoz le había abierto la mente para que ingresara al fútbol a muy temprana edad. Y en el momento de cerrar su carrera, también le abrió la mente para la posibilidad de pensar en otra cosa aparte del balón. La construcción era una buena oportunidad para él y para su familia, para invertir el dinero que había ganado a lo largo de los años detrás de la pelota. Allí encontró su futuro y allí lo desarrolla hoy. Poco le importa jugar los picaditos de barrio con excompañeros, con exfutbolistas. Poco le importa regresar a las canchas porque tiene su futuro bien definido. Empezamos a cerrar el bloque con León Darío Muñoz. ¿En qué ha habido? Estuvimos trabajando hace muchos años en esto, más de 15 años. También en un tiempo estuve asesorando a algunos deportistas. Antiguamente cuando era lo de agente FIFA, esas cosas, recomendé a algunos futbolistas para el exterior, pero ya ese tema es muy poco. Entonces he tenido la oportunidad de estar en este medio, uno pasar de una cancha a una oficina es algo como un cambio muy brusco que casi ningún jugador opta por eso. Me ofrecieron muchas cosas en el fútbol, por qué no entrena, por qué no tiene escuela, por qué no tiene equipos. Se intentó por esas partes, pero no. Me quedé aquí en el ámbito de la construcción y me ha gustado. Es un tema muy amplio, es un tema bonito que se presta para uno poder trabajar, poder vivir y bueno, eso es lo que hoy en día me dedico. Yo creo que la mayoría de los futbolistas colombianos venimos de una condición económica baja, ¿cierto? Y si uno no se prepara, no estudia, no se asesora bien, no se relaciona bien, yo creería que no tiene muchas oportunidades de poder vivir mucho tiempo a la misma altura que se vive cuando uno juega, porque uno tiene un nivel de vida muy alto cuando juega, pero cuando se retira no vuelve a la realidad, uno vuelve a ser una persona normal, ya le toca hacer la fina en el banco, ya le toca mercar, le toca hacer lo mismo que hace cualquier persona y eso es lo que a veces es muy difícil, si uno no se prepara para eso, no estudia para eso, no sabe la verdadera riqueza de un hombre no es cuando consigue, sino cuando logra mantenerse muchos años en ese mismo patamar de vida, en ese mismo nivel de vida, en ese mismo estilo de vida y yo creo que a nuestros futbolistas les falta mucha asesoría, falta mucho estudio de poder prepararse mejor para poder enfrentar como ese cambio tan rotundo que da, estar en una cancha, ganar un salario y después vivir de lo que él va a hacer con lo que él logró guardar o con lo que logró invertir o con lo poco que tuvo, yo creo que es ahí donde radica la diferencia. En qué ha habido de, no solamente les contamos lo que hacen hoy las figuras del deporte o del fútbol, en este caso de León Darío Muñoz, sino también que recordamos juntos lo que han hecho, lo que hicieron, por qué fueron importantes y por qué se metieron en el corazón de los hinchas, de los seguidores, por qué quedaron grabados en la memoria. Ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros haciendo este programa. León Darío, el Patrulla Muñoz, figura con Atlético Nacional, figura con el Palmeiras, un delantero con actitud, con velocidad y con gol. Esperemos que sus sueños como profesional en la construcción sigan creciendo. Mi nombre es Juan Felipe Mejía, un abrazo para todos, nos volveremos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!